Recordemos que estas operaciones se hacen sin anestesia. Es difícil ponerlo en términos numéricos, pero un dolor extremo puede desencadenar un estado de choque que mate a una persona sin lugar a dudas. Y varía naturalmente de una persona a otra y de las características del dolor. Pero eso es algo que puede ocurrir. Por eso es que la anestesia ha permitido hacer todas estas cosas que hacemos ahora.